Sí, es verdad. Ayer, bueno, fuimos gustosamente a Salta, ¿no es cierto?, trayendo 150 garrafas para acá destinadas a Juegos únicamente. Bueno, lindo, lindo, porque tuvimos un lindo diálogo con la planta, ¿no es cierto?, lo que yo te estaba comentando, lo que ellos pidieron es de que cada beneficiario de la garrafa, nosotros, como que lo que traemos, ¿no es cierto?, para ellos, le quitemos el precinto a la garrafa. ¿Para qué esto?, para que la garrafa no salga a venta, ¿sí?, porque muchos pueden decir, ponerle vos que tengan una sola familia, venga con cuatro garrafas, y vos no lo sabés, ¿entendés?, ¿por qué vos no lo sabés?, porque nunca, únicamente que vos vas a dar una ambiental, sabés que son para ellos, pero si no pueden venir, pagate a vos 10 pesos, retira tu garrafa y después la venden, a lo que es 110, 120 o 100 pesos. Entonces, para evitar eso, entonces nosotros tenemos la obligación de quitarle delante al beneficiario el precinto de cada garrafa. Los beneficiarios, ¿cómo fueron beneficiados?, por ejemplo, por la garrafa, señora. Mira, vos, ¿no es cierto?, tendrías que venir y ver si hay posibilidad de hacer esta nota por la garrafa, pero realmente cada uno tiene que ponerse la mano del corazón y decir, yo no necesito y soy humilde y me voy. Y vos decís, bueno, yo tengo un auto, bueno, le doy lugar al que no tiene, porque vos para tener un vehículo vos tenés que gastar en combustible todos los días, ya sea en gas, en asta o en gasoil. Entonces, si nosotros tenemos un vehículo, le demos la posibilidad a aquel humilde que realmente necesita, ¿entendés?, porque para mí es así, que seamos solidarios como vecinos y demos lugar al que más necesita. Y el que más necesita, ¿quién es? Aquella persona que se viene, qué sé yo, con la garrafa en el hombro, ¿no es cierto?, y ellos tienen la posibilidad de entrar. ¿Cada cuánto ustedes, no es cierto?, tienen que retirar las garrafas o la vienen a dejar, creo que la tienen que retirar, ¿no? Mirá, esta vuelta fuimos nosotros porque Salta nos estaba demorando, porque ellos nos decían, porque era por el transporte que no nos traían, ¿no es cierto?, la semana pasada nos dejaron 50. Bueno, ahora fuimos nosotros y trajimos 150. Es una gran diferencia, pero de la parte del municipio está, del intendente, pone el camión, todas las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para que los vecinos son los beneficiarios. Y qué más lindo para nosotros, trae una gran cantidad y son más los beneficiarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos el beneficio al demás. Y por la misma parte está bien. Y bueno, esta semana dijeron ellos que entre miércoles lo estemos llamando diciendo cuántas garrafas tenemos y bueno, vamos a ver si nos pueden recibir esta vuelta ellos.